Un tribunal en el municipio de Salcedo ratificó tres meses como medida de coerción contra Samuel Almarante, quien está implicado en la muerte del joven Giorgielin Tejada, hecho ocurrido el 12 de enero del presente año en la comunidad de Conuco abajo. Díganos, edifiquen. Hoy se estaba conociendo la revisión obligatoria a uno de los imputados, a Samuel Almarante. La juega entendió que realmente no ha variado los presupuestos y le confirmó, le renovó tres meses más a ese imputado. ¿En qué va el caso? Bueno, ya en la próxima semana ya el Ministerio Público va a presentar los actos conclusivos. Todos saben que hubo un anticipo de prueba, entonces estaban esperando que el Ministerio Público haga esa documentación para presentar la acusación. Ya en la próxima semana ya va a estar eso ya en manos de cada una de las partes. En Cámara, Yura Elite Jesús, NTN, Robinson Polanco.